Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bienvenidos y bienvenidas. Hoy seguimos con un videíto. ¿Qué tenemos? Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco de cómo se está viviendo la ruptura de relaciones en el Ecuador con México. Vamos a ver qué es lo que está pasando en Ecuador por esta ruptura de relaciones y qué podría pasar o qué podríamos esperar de ese juicio que se está afrontando en la actualidad en la corte de la Haya. Así es. Vamos con un video del canal Hechos Ecuador Noticias que ya relacionamos a alguien, nos pareció un canal muy chévere, nos gustó mucho su subjetividad y vamos a ver qué nos espera hoy con este video. Y el video se llama Con toda la verdad sobre el problema México-Ecuador, Augusto Tandazo, verdadero analista. Vamos a ver esta persona, qué es lo que se cañó y lo que piensa sobre este problema. Y todo lo que acarrea esta problemática, ¿no? A nivel internacional también, porque no es solo de dos países realmente. Esto que te voy a mostrar probablemente no lo has visto en ningún mes, porque el analista Augusto Tandazo hace en una entrevista que tuviera como una reflexión profunda sobre las consecuencias de Ecuador. Vamos a hablar. Si tú fueras exportador de cacao a México, que nos compren cantidades enormes, son un comercio... Solamente en cacao nos compra México como doscientos millones de dólares al marzo. Si tú fueras exportador de cacao y México dice... Hago una pausa, así lo dijo la ministra Bárcenas, en el tema comercial, estén en pausa de todo. ¿Qué quiere decir? Está en congelador. No estoy comprando cacao ni otros productos del Ecuador y tampoco estoy vendiendo. Y ahí nos perjudicamos nosotros, porque México nos vendía medicamentos baratos. O que tiene grandes fábricas de medicamentos, y todos nosotros estamos haciendo la muñeca. Pero dime una cosa, un empresario ecuatoriano que está inmediato o que está vendiendo cacao, produciendo cacao y detenimiento, y otros que están importando cosas de México. ¿Cómo crees que le cae la decisión de las actuaciones de los gobiernos ecuatorianos que nos afectan? ¿Cómo crees? Esta gente se va sintiendo afectada, deltada, ¿sí? Y porque es que ya hay un medio de comercio, y ya cuando tú vas y cienes el cacao, ya tienes aquí en mente el cero. Claro. Ya tú sabes que es el cacao para dar parte, y cuando ya eso no se da... Es preocupante, es muy preocupante. O decir que los productores... Y no solo por ese lado, también por el lado de la energía en ese momento, pues, están viviendo una crisis energética sin precedentes. Entonces, la economía hoy en Ecuador es una economía muy compleja, una economía que va en picada cada día más, porque es que son 13 horas sin el recurso energético, ¿sí? Y tú sabes que hoy en día lo que más se utiliza en una oficina, por decirlo así, son los computadores. Entonces, no tener energía es no tener la posibilidad de trabajar libremente. Y digamos que habrán personas o empresas que tengan sus plantas eléctricas, pero los que no, los minoristas, esas personas que emprenden, que tienen sus negocios y no tienen como la posibilidad de tener ese... No, y el desarrollo de un país no se ve por la clase alta. No. La clase media, todavía va a ver. En la clase media, en esta plena. Y también en sus casas. Muy fuerte, ahora por todos. Muy fuerte, ahora por todos. Y también en sus mercados. Pero ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar de todo en Ecuador? Comenzando por el tema de la energía, de los apagones. En donde mira esto de que... Y aquí te quiero decir, la diplomacia hay que analizarla con mucha finura. Sí. Porque en la diplomacia no aparecen las cosas así burlas y tan directas. Yo voy a poner un ejemplo. Cuando el Ecuador dijo que iba a colocar el material délico que le compraron a Rusia. Que ese material lo iban a pasar a Estados Unidos para que lo lleguen a Ucrania. Rusia no dijo, ¿sabes qué? Como han dicho, semejante barbaridad. Estás violando los convenios y los acuerdos que has firmado conmigo. Entonces, ¿sabes qué? No te va a comprar el banano ni te va a comprar las flores y una cantidad de productos. Por ahí, esa es la diplomacia. Mandaron a decir que están analizando que en el banano está viniendo alguna batería, alguna vaina, alguna cosa. Creo que la cosa probada, no sé qué vaina. O sea, porque en la diplomacia no se dice así tan diferente. Entonces, lo mismo pasa acá. Lo mismo pasa acá. No le va a decir al Ecuador, ¿sabes qué? Yo, mañana aparece un país y le dice, yo no te compro tal cosa. Porque, ¿sabes qué? He encontrado que tal producto está... Y estamos analizando. Pero eso es una sanción. Es una sanción que prácticamente está disimulada, pero que demuestra un descontento de la relación comercial que tiene con un país. Entonces, esto no pasa así desapercibido. Esos actos irresponsables no pasan desapercibidos. Entonces, viene un tema. No, y yo sé que los países, por decirlo en el momento, para hacer negocios con Ecuador, eso es muy difícil. Yo no creo que ningún país en el momento quisiera hacer negocios con Ecuador. No, la estabilidad económica de hoy en día en Ecuador es desastrosa. O sea, por el tema energético, por el tema de las relaciones internacionales, por el tema de que el gobernante es una persona que realmente no se ve como un futuro sólido, fijo, es muy inestable. Entonces, pues eso no genera esa confianza que debe tener el país inversor. En este caso puede ser, no sé, Estados Unidos, Canadá. Bueno, ellos sí lo harían por otros fines, ¿sí? Con otros fines ocultos. Pero digamos que en otros países es muy, muy complejo que hoy en día hagan una alianza y, más aún, que la hagan pública. Porque es, o sea, todo el mundo está, en ese momento tiene los ojos puestos en Ecuador y lo que pasó en Ecuador, que fueron hechos imprecedentes. Entonces, sí, sí es muy complejo que el Ecuador se levante de esta crisis que está viviendo hoy en día. Colombia no le va a decir al Ecuador, no le va a decir de una manera tan directa y frontal, no le va a decir, ¿sabes qué, Ecuador? No me da a regalar la casa de venderte de energía eléctrica. Sí, 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 sí. ¿Qué le va a decir? ¿Sabes qué pasa? Estorco con de mitas de generación eléctrica y por esos problemas no te puedo seguir vendiendo. Sí. Es un lenguaje diplomático, eso no te quiero vender. Pero la actitud irresponsable del gobierno hace que el Ecuador prácticamente destroce su economía al no tener energía eléctrica. ¿Por qué? Porque habíamos caído en una situación tan grave donde prácticamente estábamos defendiendo de Colombia no tener energía eléctrica. Porque ya tenemos energía hidráulica, hidroeléctrica. Resucitaron las viejas, las viejas centrales térmicas. ¿Y entonces qué tocaba? Comprar a Colombia. Pasamos de ser vendedores desde el FK a Colombia a ser compradores. Cuando se construyó toda esa línea de transmisión que era para venderle a Colombia, ahí vinimos otro gobierno y terminamos utilizando la misma línea ahora para comprarle. Y eso es un ataque vila de economía. Te voy a explicar por qué. Porque cuando un país gasta centenares de millones de dólares en gastar, gastar no en invertir, comprar la energía es tomar la plata y ¿qué le queda de Ecuador? La gente la consume es para contar. Pero en vez de haber gastado, hubieran invertido en gobiernos anteriores, me refiero a el imponérmico y el gobierno de Lazo. 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 Nos inmejieron. Lo mismo que hoy, la gran salida. Mira, no sé si quieres que hagamos un giro al tema de los abogos. Sí, sí, vamos. Vamos a lo otro. Ya pasamos al tema de México. Espera, esperate un ratito. Primero quiero acceder al tema de Lazo. 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 Primero, Lazo es alemán. ¿De qué es el tema? Sí. ¿Cómo? Ese es un tema que lo íbamos a tocar precisamente ahora. Porque ni nada, Alemania ya está pidiendo. Ni nada, el petido. Los alemanes ya se pronunciaron, y esto está publicado en Spira, que es una revista de Alemania de mucha circulación, donde el gobierno alemán dice, estamos siguiendo muy decente el caso del señor Rolás, e intentamos establecer contacto directo con las autoridades ecuatorianas. Y aclaró, el Ministerio de la Seguridad de los Exteriores en Berlín, declaró que el vicepresidente tiene la nacionalidad de Germán. Eso no es de chiste. Eso no es de chiste. Claro que el hombre de la puta y padre de Madrid va a decirme vale un copio. Pero aquí te quiero resaltar un tema que es, que hay que leerlo con pinzas, despacito. Luis Armando, secretario de OEA, dijo lo siguiente. Debemos exigir que se retome la senda de la legalidad internacional, en el pleno respeto a las normas que son fundamentales. Y aquí viene el tema. Escúchame bien. Y se restituye a la situación a su estado anterior. ¿Cuál es la situación a su estado anterior? ¿Cómo podemos entender esto de la situación a su estado anterior? ¿Cómo no lo pueden entender esto de la situación a su estado anterior? ¿Cómo no lo pueden entender esto de la situación a su estado anterior? ¿Cómo no lo pueden entender esto de la situación a su estado anterior? ¿Cómo no lo pueden entender esto de la situación a su estado anterior? ¿Cómo no lo pueden entender esto de la situación a su estado anterior? ¿Cómo no lo pueden entender esto de la situación a su estado anterior? ¿Cómo no lo pueden entender esto de la situación anterior? ¿Cómo no lo pueden entender esto de la situación anterior? O sea, lo primero que funciona en la justicia, sea nacional, internacional y de cualquier tema, es el principio de separación. Y el principio de separación hace que tú tengas que responder por el año causado. Que el año causado anterior, puede ser moral, puede ser físico, puede ser de todo tipo. Económico. Y para esto hay algo que es importantísimo. Hay algo que es importantísimo, que es algo que no he visto que nadie utiliza. Yo no he utilizado como análisis, no he visto que México se refiera a esto. Las Naciones Unidas emitió su resolución A-56-589, repito para que alguien quiera leer, quiera bajársela a la internet. La resolución de la ONU A-56-589, del 12 de diciembre de 2001. Esta resolución se llama responsabilidad de los Estados por derechos internacionalmente ilícitos. Entonces, dice, hay un hecho, artículo 2, internacionalmente ilícito del Estado, cuando un comportamiento consistente consiste en una acción o misión. A. Es atribuir al Estado según el derecho internacional. B. Constituye una violación y una violación internacional del Estado. Aquí apenas a los días se liberó la Convención de Vida de la Asociación de Economía. Claro. Y el segundo, dejaron a la persona de la República México. Y en tercer lugar, se llevaron a una persona que tenía la condición de asilo. De asilo. Pero este artículo, esta convención, de la cual nos quedaríamos horas analizando, contiene el famoso tema del Estado de necesidad de él. El Estado de necesidad en materia internacional es durísimo. Entonces, la señora Mónica parece que en su vida habrá leído esta resolución. No sabe a lo que se puede atender el gobierno, pero también no va. El Estado de necesidad tiene que comprobarse lo que está agregando. Y luego, dentro de esta resolución de la ONU, existen los artículos 31 y 32. El 32 se refiere a la reparación. El Estado responsable está obligado a reparar integralmente el perjuicio causado por el hecho internacional indivícito. Es una preocupación de los... El perjuicio... El perjuicio... Es una preocupación de los tratados, tanto material como moral, causado por el hecho internacional indivícito del Estado. Y en el artículo 32, esto causa con la Convención de Bienes sobre el Derecho de los Tratados. Dice, el Estado responsable no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento a las obligaciones que le incumben en virtud de la presente parte. Entonces, ¿qué estamos hablando? Esto no termina aquí. Esto no termina aquí. Esto va a continuar. En el derecho internacional las cosas a veces no se dan a la vuelta a la esquina. Pero se va a ir complicado más la situación del gobierno de Ecuador. Se va a... Porque el mundo no va a tolerar que un país haga lo que le haga nada. ¿Complicaciones como cuáles, doctor? A ver, si yo lo digo, mañana dicen que yo estoy pidiendo eso. Pero pongo este ejemplo nomás. Un país... Porque los mexicanos países son más amigos de un país que Dios. Por tradición, por años de... De tener sus embajadas, por habilidades ideológicas, por una... Sí. Y México pese en el Estado internacional, creo que bastante más que lo que pese en Ecuador. Sí. Y solo llevo a una conclusión. Una conclusión muy coherente. Lo que se acaba de escuchar en diez minutos aproximadamente, significa que el Ecuador es en grave problemas. Este momento está en grave problemas. Si quiere, repite. Repite lo que dijo Augusto Tandazo. En eso es una revista... Muy... Muy acertada. ...y es un analista jurídico. Déjame en los comentarios si coincide con el doctor Augusto Tandazo. No se olvide... Suscribas... Bueno, muchachos... No, José. Es un momento muy complejo y él dijo algo muy cierto. Entre más pase el tiempo, más onda es la vida. Más va a ser la desesperación por saber cuál va a ser el castigo, por decirlo así, de los que cometieron este acto. Porque es que no solo violaron los acuerdos de Viena, también ultrajaron, denigraron y pisotearon la integridad de todas las personas que estaban en ese recinto en ese momento. ¿No? Tras del hecho es como una burla también todo lo que está pasando en este momento con la demanda que interpone el Ecuador a México. Es como burlándose, por decirlo así, y comparando cosas que no tienen por ningún lado ningún tipo de comparación. Tratando de justificar algo injustificable, algo que no tiene ni pies ni cabeza. Incluso yo pensé que no vas a hablar de la... del ceviche. Sí, por eso. Es una burla que manda por la boca. Por eso te digo, entre más tiempo pasa, salen más barbaridades de la boca de esta persona. Y no solo de esta persona, no sé quién lo asesora realmente, no sé quiénes sean sus asesores. Es que es cuando uno ve y uno dice, ¿cuáles son las prioridades realmente de esta persona que está detrás del mando del pueblo ecuatoriano? O sea, ¿cuáles son sus prioridades? Porque ahora no todo un alboroto, ¿sí? Pretende salir ileso de esta situación que él mismo crea. Y sigue como en esa burbujita de que aquí no ha pasado nada. Da una entrevista en la que hasta lo toma como algo burlático, algo de risa, algo que... Eso no pasa nada. Entonces, sigue con su idea como si no hubiera pasado nada. Sigue con su referéndum en donde gasta millonadas cuando está pasando por una crisis energética y estados de excepción. O sea, es el presidente con más estados de excepción. O sea, hace poco firmó otro. O sea, son tres estados de excepción. Incluso estuve oyendo las noticias y le decían que no era necesario declarar estado de excepción para poder proceder y seguir haciéndolo. Como si eso, no sé, le diera satisfacción o le diera como esa seguridad de que él tiene el poder y él puede decretar estados de excepción. ¿Así? ¿Por qué así? Porque, no sé, le gusta firmar los estados de excepción, ¿no? Sí, se podría decir eso. Entonces, es una persona que realmente no sabe para dónde va ni cómo va a llegar allá porque es que uno dice... Pucha, tiene un problema, tiene un estado de excepción por la energía, por la violencia, por todo eso que está pasando en ese momento en Ecuador. Y en vez de tratar de tratar de apaciguar, ¿no? Tratar de, venga, hablemos, sé que me equivoqué, soy una persona inexperta, no sé, tratar de reparar porque remediar ya no lo puede hacer. Ya lo que hizo, pues está hecho, ya todo el mundo lo vio. Pero a más de uno le duele ese hecho y yo sé que más de un ecuatoriano quisiera devolver el tiempo y tal vez nunca haber votado por él, ¿no? Ni nunca haberlo considerado como alguien prospecto a ser presidente. Y entonces viene y sigue, sigue echando como cenizas de ese juego para que se avive aún más. Entonces eso es donde uno dice a qué punto quiere llegar esta persona, o sea, y como lo estábamos hablando en la tarde cuando vemos un pedacito de lo que pasó en la corte de la área. Y ya estábamos y decíamos, bueno, en México las personas que están defendiendo a México son mexicanos. Son personas que en este momento están en el servicio del gobierno mexicano. Y uno dice, en Ecuador los que defienden son personas, primero, que no tienen ese amor por su patria, ¿no? Porque no son ecuatorianos, la gran mayoría, ¿no? Hay como dos, uno, un solo ecuatoriano. Y otro fracaso fue un desastre la intervención de ese seno. O sea, ¿por qué es que no vienen de darle a la razón a México? Es que no, ¿cómo? Por un amor, es que no, o sea, por ningún lado, por ningún motivo tienen cómo respaldar lo que están haciendo. No lo tienen, José. Porque es que con las bases en las que se sustenta, además, su alegato y también sus demandas son bases muy... Sin fundamentos, son bases que no tienen raíces, que no tienen razón de ser. Entonces uno dice, ¿a qué juegan, sí? O sea, solo están gastando plata, no sé si para mostrar su poderío, o no sé si para... Es como un circo que tiene... Yo no sé en qué... No sé, no. Ellos piensan que es una novela, o sea, no... No sé si es que él piensa que es un reality y que están haciendo una broma y van a decir, ¿caíste? ¿Te atrapé? Sí, pero... Dile, me atraparon y te atrapé, o sea, yo no sé si es que él piensa que es algo así. ¿En qué va a parar todo esto? ¿Sí? Ya aquí la preocupación es que todo ya es el pueblo ecuatoriano, porque la verdad, el pueblo mexicano ya está estable, está tranquilo, pero el pueblo ecuatoriano ya está sufriendo. Y demasiado. Pues... Ya, y la otra cosa es que Daniel Novoa no mide las consecuencias, no le interesa esto. Todo lo que nosotros podamos anticipar, el paso es lo que no le interesa esto. El único que le interesa en ese momento es meter sus empresas a Ecuador y ya. La verdad que sí, pero no, es muy preocupante, muy preocupante el tema y la verdad, no sé en qué vaya a terminar, incluso en un día anterior dije que esto, si no se resuelve muy pronto, digamos que no hay una resolución muy clara y que realmente se apoya a México, o sea, como se resuelve un proceso, de pronto podía generar algún tipo de guerra o de caos o algo así. Y me decían que por qué quería hablar de guerra en países de paz, países que eran conocidos por ser pacíficos, por ser inreciable de guerra en países conocidos por ser pacíficos. Porque yo conozco México y yo sé que México no sería, primero no sería capaz de hacer una cosa de estas como la que hizo Novoa al entrar a una embajada ajena jamás lo haría. Porque es muy diplomático, muy legal, muy cuerdo y tienen a su mando, o sea, tiene una persona muy sensible, muy pacifista, muy analítica y sé que no lo haría jamás. Digamos que no conozco mucho el proceso de Ecuador, nunca había visto tampoco a Ecuador, ningún problema así jamás. Digamos que Colombia y Ecuador tuvieron también su control y en ese entonces Colombia cometió un error catastrófico que fue entrar a tierra ecuatoriana sin su consentimiento. Y en esa época estaba Uribe, estaba Uribe y Correa y ellos no, Dios mío, o sea, se miraban feísimos, se odiaban, pero dominarían. Y la relación diplomática en ese entonces entre Ecuador y Colombia era prácticamente nula. Y pasa esto, pues agravió aún más el problema. Y solucionaron eso por rápido. Ellos, es que mira, es que ahí es donde vamos. Uribe puede hacer todo lo que quiera y Correa también tenía su, como decimos, eran decorantes políticas totalmente distintas, pero aún así se intentaron hablar, dialogaron sobre el tema y llegaron a acuerdos. Y en nuestro caso supimos agachar la cabeza y decir, hombre, nos equivocamos, tiene la razón, ¿sí? Pero es que en este caso ha sucedido todo lo contrario, es que son arbitrarios por donde tú lo mires. ¿Sí no entiendes? O sea, desde un principio pasó esto y al otro día lo primero que se encontraban eran con cartas de expedidas por el gobierno diciendo, justificándose, diciendo no. Es que ustedes, prácticamente esto fue una provocación que le hizo México a Ecuador y por eso tomó de esta manera. Y lo chistoso es que están basando en esto mismo sus alegatos y su demanda. La demanda, tú te vas a hacer la demanda y la demanda es, no, es que el representante político, digamos, en este caso el presidente mexicano, hablaba mal de nosotros, prácticamente dice la demanda, sí. Hablaba mal de nuestro presidente y de cómo llegó a ser presidente, ¿sí? Entonces, estos fueron atenuantes que llevaron a que, al final, se llevara a un asalto del empajamiento. O sea, eso no tiene el pie en la cabeza. Y es un error del pueblo ecuatoriano llevar a un problema como este, como ellos se están justificando por cosas internas, un problema interno del pueblo ecuatoriano. Llevarlo a la área, en este caso, fue un error catastrófico. O sea, yo creo que si me hubieran contratado a mí para defender a Ecuador, yo lo hubiera hecho mejor. En serio. Yo creo que no sé de ellos. No, 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 no. O sea, es que tú, mira, sí. Da vergüenza. No, da vergüenza. Y te vas al análisis político que hizo este personaje y es muy cierto. Los gobiernos y la diplomacia es así. Sí, digamos, en nuestro caso con Colombia. Colombia no le va a quitar la energía y va a decir, no, se la quité por lo que le hizo a México. No. Colombia nunca va a decir eso ni lo va a admitir. Va a decir, bueno, tenemos problemas energéticos, tenemos razonamiento energético en nuestro país. Pues, por obvias razones, no les podemos dar a ustedes. Pero, como dice él, son sanciones que a pesar de que no sean llamadas sanciones y no sea algo decretado ya a nivel mundial, bueno, vamos a sancionar a Ecuador de tal manera, los países van tomando ciertas medidas que al final terminan siendo perjudiciales para el Ecuador. Es como el efecto dominó, hay una fichita, un par de fichas así paradas y tú tomas una y se van todas cayendo. Eso es lo que le está pasando en este momento al Ecuador. Y eso va a ir creciendo a medida que vaya avanzando esta confrontación que tienen en la área. Entonces, es un tema de tenerlo muy, muy en cuenta y de saber también de que cuando hablo de guerra no me refiero tanto a guerra de armas y de pistolas, sino que hay muchas formas de que se ocasionen este tipo de guerras, por decirlo así. Y pues tampoco los estoy deseando, porque al final todos son países hermanos, ¿no? Digamos que con México, aunque estamos lejos, pues siempre ha habido esa afinidad, esa amandad. Con Ecuador pues compartimos hasta bandera. Un día fuimos a un gran país llamado la Gran Colombia y pues tampoco es el hecho. Si son países hermanos, el pueblo ecuatoriano, tanto como el mexicano, pues los queremos mucho. Entonces, es triste toda la situación que están viviendo ambos, porque pues a pesar de que México no fue el que agredió, pues fue el agredido, el agraviado. Y yo sé que eso duele que haya pasado esto y duele además que se haya hecho tantas cosas en contra de México y que hoy en día sean capaces de, con esas mismas cosas que le hicieron, como justificarse, ¿no? Porque digamos que hicieron todo esto con el embajador en ese entonces y ahora prácticamente le están echando el agua sucia al embajador, es decir que, ¿qué obstruyó la ley? Entonces sí es triste todo eso, espero que se resuelva. Y bueno, ya me voy a callar, porque como ustedes ven, cuando José me coge así, me voy a callar así, es porque dice, Lucía, cállate, cállate. Ya se nos hizo muy tarde, ya llevas casi una hora hablando de malditas, así que cállate. Ya, me voy a callar. Entonces, Dios los bendiga, suscríbanse, activen la campanita, compartan y comenten mucho este video. Y ya saben, si quieren que reaccionemos a algo, tienen aquí su video, escríbanos a qué quieren que reaccionemos y lo vamos a estar haciendo. Muchas gracias, Dios los bendiga y los bendiga a nosotros. Y hasta la próxima. Y no olviden ir a Facebook, estamos como Lucía y José Reacciona, así que vayan, nos visitan, compartan con nosotros y por favor, les prometo que Lucía no va a hablar tanto. Así que un abrazo.